me alegra que estés aquí bienvenido a linkedin pro activo un espacio en el que te contaré estrategias tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por linkedin vídeo blog número 99 otro viernes más donde ha sido una semana intensa muy muy pesada pero bueno con grandes hitos que estamos consiguiendo y bueno hoy quería compartirles que esta semana ha sido un reto el estar revisando los tipos de bonos que existen para poder mejorar esa oferta no sólo de lanzamiento sino la oferta en la cual siempre de manera constante vas a vender un nuevo producto una nueva solución en tu portafolio de servicios no y es que normalmente uno piensa bueno si incluso a mí yo les debe confesar que me costó al inicio no bueno si ya tienes la el producto le haces un descuento le ofrece tal cosa y ya está no el montar una secuencia de bonos te va a ayudar a ti a generar ofertas atractivas tanto para el lanzamiento de ese nuevo producto o servicio como bien decía para la comercialización constante de ese producto no entonces primero tú puedes tener ya establecidos si tu producto es un servicio de algo no es cierto montar bonos de acceso a algún y ahí puedes manejar hasta tres bonos fijos que se conocen que serían los bonos que estarían presentes no sólo en el lanzamiento de tu producto sino presentes siempre en la comercialización de este producto no que serían tres bonos fijos que pueden ser complementarios a el producto principal que tú estás ofertando si tú estás dando por ejemplo un servicio de de o una auditoría me invento de algo legal no puede ser que un sea mira te doy un descargable con las tres mejores prácticas o las 10 mejores prácticas para trabajar la ley de datos por ejemplo otro que puede ser un algún ebook o puedes dar una asesoría de una hora sí que son bonos que siempre van a obtener las personas cuando te compren ese producto serían estos bonos fijos pero qué pasa también podemos en el esquema de lanzamiento que es donde queremos conseguir un pico de facturación ofrecer bonos adicionales para incentivar una puede ser compras de contado que sería un bono por compras de contado porque incluso tú puedes conseguir no pagar tantos tantas comisiones de la de las pasarelas de pago porque te pagan con tarjeta y haciendo este incentivo consigues que tengas mayor rentabilidad al momento que la gente te paga en contado entonces considerar un bono por pago de contado considerar un para un bono también por las primeras horas es decir si estamos lanzando por ejemplo un miércoles ese producto las primeras 24 48 horas y compras en ese en ese lapso tienes un beneficio especial algo que sea goloso algo que llame la atención para incentivar las compras al inicio que que incluso hay veces que las empresas dicen bueno los 50 primeros que eso sería otra técnica de captación o de incentivo y también puedes aplicar bonos de últimas horas a miras la oferta dura una semana y los que están por ya mismo se cierran los cupos y tienes un bono de últimas horas si es que ya no tomas acción en estas últimas horas pues te pierdes todos estos bonos y sólo te vas a quedar con los bonos fijos entonces se dan cuenta que esto nos exige entregar mucho más valor nos al cliente no sólo tienes que pensar en el core tienes que pensar en los bonos fijos aquellos bonos que siempre vas a dar de manera constante cuando la gente compre ese infoproducto y aquellos bonos de lanzamiento que también te van a ayudar a de pronto como decía bonos por pago de contado bonos por primeras horas bonos de últimas horas incluso bonos sorpresa así que te dejo la tarea para que si estamos pensando en lanzar hoy ya tienes algún producto que quieras relanzarlo o que quieras potenciarlo como puedes ir aplicando estos bonos para reforzar tu esquema tu estrategia de ventas gracias por estar aquí no te olvides suscribirte seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web